Cuando hablamos de impuesto a las ganancias, de alguna manera estamos hablando de sexo. Mucha gente lo entiende así, te digo. Ponele. Arrancamos mal, ¿no? Ponele. Arrancamos mal. Qué lindo que es el tribo. 80 años con la sectoria. Bienvenido, Alberto Ciupin. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien, bien. Me han dicho que es un programa tipo streaming que uno podría... Sí, 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 streaming. Soltarse un poquito. Streaming, Radio City, YouTube, la gente puede participar por todo. Acá estamos, bien. No, cambiamos, cambiamos. Impuesto a las ganancias. Sí, vienen cambios. Vienen cambios importantes que la gente por ahí los minimiza mucho. O sea, la gente entiende que el cambio es nada más que, bueno, han bajado los mínimos. Entonces, antes el que ganaba más de... Bueno, estaba en 15 salarios mínimos vitales. Estamos hablando de 3.514.000 pesos. A valor de hoy no pagaban ganancias y ahora es 1.800.000 para solteros y 2.340.000 para casados con dos hijos. Pero este no es el verdadero cambio, ¿sí? Este es un cambio importante que le da una razonabilidad más grande al impuesto. Seamos sinceros. Uno entiende la queja, digamos, de la gente que no estaba pagando y ahora vuelve a pagar. Pero el autónomo, por ejemplo, porque esto es relación de dependencia. El autónomo con el sistema anterior, cuando superaba los 408.000 pesos por mes, pagaba impuesto a las ganancias. O sea, el de relación de dependencia, que no tiene ningún gasto para generar su ingreso porque hay un empleado que va a la empresa a trabajar, más de 3.500.000 no pagaba. El autónomo, o sea, vamos a hablar de... Tiene un consultorio. Un profesional. Por decirte esto, 408.000 empieza a pagar. Es una locura, es un sistema totalmente inequitativo, ¿no es cierto? El impuesto a las ganancias existe en todos los países del mundo. Yo entiendo el enojo porque no lo estaban pagando y ahora vuelve. Pero es el impuesto más razonable, paga el que más gana, o sea, es el más razonable. Bueno, uno de los cambios es el mínimo no imponible. O sea, antes vos tenías 15 salarios mínimos vitales y inmóviles, pasabas eso y empezabas a pagar el impuesto en una escala que iba del 27 al 35 y no había deducciones. Este era el nuevo sistema. Lo único que podías deducir era, por ejemplo, lo que pagabas a una empleada doméstica. Pero no había deducciones. Ahora volvemos al sistema anterior, donde hay deducciones. Vos podés deducir un mínimo no imponible, mucho más bajo, por supuesto. Vas a poder deducir esposa, si no trabaja y no genera ingresos más del mínimo, ¿no es cierto? Vas a deducir los hijos menores de 18 años, que si tienen alguna discapacidad, es el doble, digamos, el monto de deducción. Hay una deducción especial, antes le llamaba deducción especial de cuarta categoría. Es un monto que podés deducir y que es distinto para los empleados en relación de dependencia, para los jubilados y para los autónomos. Se llama deducción especial de impuesto a la ganancia. Es una vieja deducción que ahora se vuelve a interpretar. Y de ahí, el neto de eso se introduce dentro de una escala. Y es un impuesto progresivo que va del 5 al 35. Acá viene el segundo cambio muy grande. ¿Por qué? Porque antes era una escala vieja que la hizo Machiné allá en su momento, en la época viejísima. Bueno, en ese marco, esa escala estaba tan desactualizada, que vos ganabas más de 400 mil pesos en el año y ya pagabas el monto máximo. O sea, todos pagaban al 35%. Ahora es una escala que se ha multiplicado por más de 10. Vas a empezar desde 0 a un millón de pesos pagando el 5 y va subiendo progresivamente hasta llegar al 35%. Entonces, una persona para llegar al 35% tiene que ganar en neto, o sea, después de las otras deducciones, más de un millón y medio de pesos. Entonces, tiene una razonabilidad distinta. El impuesto ahora es progresivo y mucho más razonable que antes. Hay cambios, reitero, no son solamente un mínimo. Hay cambios que son mucho más importantes que esto. Se pueden deducir algunas cosas más. Por ejemplo, ahora, va a deducir, como decíamos recién, esposa o esposo también. Empleada doméstica en blanco. Empleada doméstica en blanco, hijos, la deducción especial de cuarta, el mínimo no imponible. Por ejemplo, podés deducir el alquiler de propiedad única. Si vos estás alquilando las casas donde vivís, podés deducir una parte. Pero no tenés que tener ninguna otra... No, lógico, no tenés que tener problemas. Por eso hay vivienda única. Bien. Pero si vos decís, que es el caso de mucha gente, entonces podés deducir una parte de eso. Hay un monto máximo anual. Podés deducir también, por ejemplo, los intereses de un crédito hipotecario. Vos compraste tu casa, estás pagando tu casa única también. Esos intereses, por ejemplo, lo podés deducir. O sea, ahora hay otros conceptos que pueden ser deducidos de esto. Teripita, te pregunto, porque muchos te dicen, a ver, sí, podés deducir. Pero hay gente que no maneja esto y te dice, ¿cómo hago para deducir? ¿Qué tengo que pedir para poder deducir? ¿Cómo se deduce? A ver, hay dos conceptos. Acá estamos hablando. Si sos en relación de dependencia, tu declaración jurada te la hace recursos humanos. Vos tenés que... Ellos te dicen, llená este formulario, te dan un plazo, te pueden orientar a llenarlo. Y de ahí vos ponés todos los conceptos que podés deducir y hay una fecha para hacerlo.